Un altercado al interior de un hotel ubicado en el sector Alianza de Torreón dejó como saldo a un hombre herido con arma punzocortante. Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes trasladaron al agresor y al lesionado a las instalaciones del Tribunal de Justicia. De acuerdo al informe de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la avenida Juárez, casi esquina con calle Melchor Musquis, cuando presuntamente dos hombres pelearon a causa de una mujer, por lo que ambos fueron detenidos. Gracias por ver el video.